Omar Sánchez estudió Derecho y quiso ser diplomático, pero a los 25 años y luego de una juventud acomodada, decidió cambiar la toga de abogado por el hábito de sacerdote, pues siempre sintió que había algo que faltaba en su vida. Siempre un cuestionamiento sobre qué viene después, esa es la pregunta que me taladraba el corazón, qué hay después. O sea, termino mi carrera y qué hay después, me caso y qué hay después, tengo hijos y qué hay después, siempre era qué hay después. Hoy siente que la respuesta a esa pregunta la encuentra todos los días en la gente que vive en su cuartel general en la guerra contra la pobreza y la enfermedad, la Asociación de las Bienaventuranzas, donde aloja y da de comer a cientos de personas que en algún momento parecían haber sido olvidadas de la mano de Dios. Yo también me pregunto cómo lo consigo, ni el contador entiende, yo le he dicho que el contador que tiene que aumentar un rubro que se llama providencia. En este y otros locales se alojan más de 320 personas, la mayoría de ellos enfermos, ancianos y discapacitados, la población más vulnerable en esta pandemia. Inevitablemente el virus llegó a las puertas de este lugar en el cual, según le dijeron los médicos al sacerdote, al menos el 10% de las personas que allí habitaban estaban en alto riesgo de muerte. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar la muerte de nadie, a pesar de tener gente postrada en cama muy enferma, con cáncer, con diabetes, con síndromes raros. Un milagro, no hay nada, como miles de milagros que he visto a lo largo de 13 años de esta obra. Ese no ha sido el único milagro en estos días saciagos. Al final de la primera ola del COVID-19 en Perú, el padre Omar vio la necesidad de ayudar a la comunidad no solo con ropa y comida, sino también con el mismo aire para respirar. Así inició una cruzada para poder instalar una planta de oxígeno que tanto necesitan los enfermos de COVID, sin imaginar que la respuesta sería inmediata. Yo tengo una red de amigos en el WhatsApp y les mandé el mensaje, les dije quiero poner una planta de oxígeno, cuesta 180 mil dólares y en dos horas juntamos la plata. Esta campaña le ha servido al padre Omar para ampliar la ayuda de oxígeno a dos plantas más que entrarán en operaciones en breve. Todo esto le ha valido el reconocimiento de los vecinos de Villa María del Triunfo. Que Dios derrame muchas bendiciones para el padrecito porque siempre nos apoya. Ven conmigo, una, dos y. Su día de trabajo se ilumina cuando visita a Ismael, un pequeño con síndrome de Down que está bajo su personal cuidado. Le fue entregado en custodia a los cinco meses de nacido, sin padre y con una madre menor de edad sin capacidad para cuidarlo. Lo amo con todo mi corazón. Yo estaba sentado con el niño así en brazos, ¿no? Y estaba sentado en los asientos del aeropuerto y alguien al frente, creo que me di cuenta pero no estoy seguro, me tomó la foto. La foto y la historia del padre Omar e Ismael se volvieron virales en pocas horas y son, según el sacerdote, la prueba de que tomar los hábitos fue la decisión que cambió no solo su vida, sino la de muchos otros a su alrededor. Estos son los platos de comida para el policía. Su día comienza a las cinco de la mañana y así inicia su batalla por tratar de extender el alimento y el oxígeno un poco más, siempre confiando en que la mano de Dios le permita seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Y con su esfuerzo esta organización sostiene a cientos de familias de bajos recursos. Si usted quiere colaborar con esta hermosa labor del padre Omar, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entre a nuestra página primerimpacto.com.